Nos cambia un poquito de tema para hablar de lo político, ya sabemos de sus pretensiones de ser a nivel local presidenta del PRO, también se eligen autoridades del PRO a nivel nacional y ha mediado cierto escándalo porque se le dio de baja a la lista de Omar de Marchi. Sí, a nivel nacional estamos un poquito desfasados, la provincial con la nacional, a nivel nacional ya se proclamó la fórmula de Mauricio Macri y Martínez, ellos ya están proclamados, pero bueno, quedaban las listas de asambleístas de cada una de las provincias. En la mayoría de las provincias fue una sola lista de consenso de asambleístas, en Mendoza, por razones obvias y que todos conocen, no fue así. Omar de Marchi presentó una lista con su gente y ayer nos llegó el resultado de la Junta Electoral Nacional, donde nos proclamaban nuestra lista como la válida, como representantes asambleístas a nivel nacional y daban de baja la lista de Omar de Marchi por problemas en los avales, duplicaciones, gente que no estaba afiliada, había avalado la lista, avales truchos en definitiva. ¿Avales truchos, dice? Y estaba avalada por gente que no era del PRO. Y a todo esto más allá de quienes sean las autoridades, ¿trabajan codo a codo con Demarchi por el partido? La verdad que Demarchi está jugando a dos puntas, como ya lo hizo en el 2015. En el 2015 él era del PD, vio la oportunidad en el PRO, dio el salto al PRO y dejó a su sobrino en el PD. Luego, bueno, se pasaron todos al PRO porque les convenía más. Y ahora está haciendo lo mismo, tiene una pata en el PRO y otra pata en la libertad avanza y juega a dos puntas, por lo cual creo que es poco ético. ¿Cómo califica esta situación o este hábito? A ver, son mañas de político viejo. Creo que la ciudadanía eso lo ve, lo entiende, sabe lo que hizo en las últimas elecciones, que hizo un rejunte para querer ser gobernador y la gente le dijo que no por tercera vez. Y en ese rejunte incluyó a gente que hoy está cuestionada por la justicia y que tiene graves acusaciones de corrupción.